¡Suscríbete al canal! 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 Pero es ok, Kieta, ¿es que? ¿Qué es lo que hacer? ¿Vas a la carrera? ¿Crees que la carrera? ¿Crees que la carrera? La carrera de la carrera, tiene 220 tonneros, pero es 5 tonneros. ¿Vas a 40 tonneros? ¿260 tonneros. Tres que le bien le dure. nuestro gesto. Gracias por ver el video.